Más de 500 trabajadores de la empresa Pucalá protestaron en Chiclayo, exigiendo justicia a la muerte de la profesora Karina Delgado, quien falleciera hace algunos días producto de una bala perdida, tras el enfrentamiento entre bandos de dirigentes que se disputan la administración de la azucarera. Los manifestantes llegaron hasta el Poder Judicial para advertir al presidente de la Corte, no interferir en las decisiones de los jueces, quienes ya habían aceptado que la empresa Agro Pucalá sea administrada por los propios trabajadores. Porque ellos son los únicos responsables de la muerte de nuestra compañera Karina, suscitado en Patapos, el lunes de esta semana. Es por eso que aquí estamos demostrando que aquí hemos venido trabajadores activos, viudas, jubilados, de todos nuestros anexos, para demostrarle a Lambayeque y a todo el Perú, que Pucalá está en pie de lucha y se mantendrá en su firmeza. Como se sabe, un grupo de empleados exigen al Poder Judicial se ordene la instalación de los administrativos judiciales, mientras que otro grupo pide que la azucarera sea administrada por la Comisión de Pucaleños. Los manifestantes portaban fotos del presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque, Miguel Guerrero, a quien responsabilizan de los hechos de sangre sucedidos en los últimos días. Además, amenazaron con tomar el aeropuerto, si es que el Poder Judicial insiste en favorecer a un grupo de empresarios que pretendería lucrar con la azucarera. Pucalá una vez más está demostrando que nosotros no queremos administradores judiciales, queremos que el juez del tercer juzgado, por medio del presidente de la Corte Superior, levante la inmovilización de nuestros azúcares. Tenemos 71.000 bolsas en nuestros almacenes, señores, desde el día 3 de octubre. Desde el día 3 de octubre, señores, sale una resolución del tercer juzgado en la que nos están prohibiendo nuestra comercialización y de toda la producción.